Partes del timbre Un timbre eléctrico es un dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un interruptor. Consiste en un circuito eléctrico compuesto por un generador, un interruptor y un electroimán. La armadura del electroimán está unida por una pieza metálica llamada martillo que puede golpear una campana. El interruptor está hecho por una chincheta y una tira metálica troquelada. Uno de los cables está conectado a la chincheta, que es el cable que se va a conectar a la pila. La tira metálica troquelada del interruptor está conectada al electroimán, que tiene dos tornillos, a los cuales se les ha dado a cada uno 200 vueltas con el hilo de cobre. Y el martillo está hecho por una tira metálica agujereada, que es lo que va a golpear la campana. Funcionamiento Al cerrar el interruptor, la electricidad circula por el electroimán, y este crea un campo magnético en su núcleo que hace que el martillo golpee la campana produciendo el sonido. Y así es como funciona el timbre. Hemos tenido un problema y se nos ha despegado esto, así que lo vamos a tener que estar sujetando con la mano. Y así es como funciona el arrimenio de T gazo. Gracias.